Muy buenas noches a todos los presentes. Muy contenta de ver algunas caras nuevas y nombres nuevos por aquí, dándoles la bienvenida y también dándole la bienvenida y las gracias a Adolf Kochak, que está con nosotros básicamente cada miércoles, aunque a veces le damos uno que otro de vacaciones, pero hace cada miércoles como el próximo, que se lo vamos a dar de vacaciones. Pero casi siempre está con nosotros los miércoles, con charlas que tienen que ver con paisajismo sostenible, con cultivo, con cosas y datos interesantes sobre las plantas. Y en este último ciclo que hemos tenido, él ha ido analizando cada parte de la planta. Analizamos las raíces, los tallos, las yemas, las hojas, las semillas. Y hoy, con mucho placer, porque sabemos que es un tema que le gusta mucho a muchas personas, le toca el turno a las flores. Será un tema tan amplio hoy que Adolf va a tener que dividirlo en dos. Así que hoy tenemos la parte uno de las flores y luego cuando Adolf regrese con nosotros en dos semanas, veremos la parte dos. Bienvenido, Adolf. Muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Voy a comenzar a compartir pantalla. Me ha sorprendido que nadie me haya dicho, óyeme, tu título está muy florido, pero no me dice de qué tú vas a hablar. Es que el tema de las flores realmente es muy amplio. Acordémonos que el grupo de plantas con flores es el grupo más numeroso de plantas que existen. Se debate que si es un millón, que si cinco millones. Hay un debate grande sobre eso. Pero es el grupo más exitoso de plantas. Y tal es así que yo quería simplemente hablar de diferentes aspectos. De la... Déjame ver si lo estoy compartiendo. Es... Aquí está. Flores, flores, flores. Hay muchísimas sorpresas dentro de lo que son las flores y su evolución con los polinizadores. Miren, eso que tienen en la pantalla es una flor dominicana recién descrita por Eladio Fernández, fotógrafo, no botánico, el fotógrafo y escritor o el fabricante de más de nueve libros sobre naturaleza dominicana. Y esas exploraciones le ha llevado a descubrir. Yo lo contacté esta mañana. Yo tenía la esperanza de que él me grabara un mensaje para pasarlo por aquí. Sí, porque ya hay tres publicadas, pero él tiene doce. Nos da una idea de que todavía aquí hay muchas cosas que explorar, descubrir, y sobre todo y más que todo, conservar lo que nos queda. Repite lo que él tiene. Él tiene doce qué. Especies nuevas. Nuevas. De la flor que usted ve frente a su pantalla que se llama una aristología. Son endémicas esas. Obviamente sí. Al ser especies nuevas, no se conocían de ningún otro lugar. Y no todo es rosa y claveles. Hay muchas flores raras. No pude evitar la tentación de hacer un recorrido por alguna de estas flores que ni flores parece. Mira ese. En realidad estoy haciendo trampa. Esos son brácteas. Y la bráctea es una hoja modificada de color que acompaña a la flor. Pero esto le dicen labios de mujer. En inglés le tienen un nombre que no me gusta tanto. Dicen labios de prostituta. No sé por qué. Hooker's lips. Y psicotria elata es una planta que viene de Centroamérica. Mírenla ahí cómo se ve. Y miren la verdadera flor. Esto es la verdadera flor. Y esto es la bráctea. Pero da un aspecto. Es interesante notar que en el país tenemos más de 30 especies de psicotria. Y esta es la más corriente de todas. No. Psicotria nervosa. Yo diría la más corriente. Y aunque no tiene esos labios de mujer si tiene estos frutos rojos muy atractivos que sirven de alimento a las aves y no sé si algún lagarto se lo come pero y las flores atraen los polinizadores. Son de los arbustos nativos que podemos incluir. Y usted lo va a incluir por el follaje bonito. No exactamente por sus flores pero note el bonito colorido de los frutos. Y es familia del café. Psicotria nervosa. Con más de un género en nuestra isla con más de 30 especies. Ay, las orquídeas tienen unas flores raras a veces que mira intenta mal escrito esa ve no va se me pasó esa es la simia como dice el nombre parece un monito y el botánico que la describió le pareció así Orchid simia la ve no va me perdonan el esto otra orquídea con carita de mono la drácula simia también otra vez el nombre simia que es mono óyeme qué monito míralo ahí ¿sabían ustedes que había un mono en la hispaniola hasta la llegada de los indios y un poquito más después? Parece que se lo comieron se lo comieron en un monito chiquito lo que quedan son los restos óseos que aparecen en cuevas esa es la drácula simia orquídea suramericana y la orquídea murciélago mira qué cosa más rara realmente perdón la planta murciélago la flor murciélago orquídea para nada perdón y esta es la flor que te lleva a conocer a los dioses psicotrópica no confundir con la otra campana esto es una brugmancia y el nombre burundanga viene de brugmancia lo que pasa es que esa gea ahí en el medio con ese nombre alemán honra a un botánico alemán o da trabajo y el pueblo lo convirtió en burundanga psicotrópica y es uno de los de los productos que tiene los venenos dije para ser zombie y la droga de la verdad la escopolamina tiene los productos que están ahí muy común en los campos eso nunca ha sido molestia para cultivar mira la asclepia niña esto le llamo yo una mata y cien mariposas sirve de alimento a la mariposa monarca y también las flores atraen zumbadores y otras más muy bonita y tenemos otra que es amarilla y mamey que es la asclepia cura sabina bueno antes de que me lo pregunten y no y no haya un una convulsión con las preguntas hay yo quiero responder algunas cosas ¿cómo logro hacer florecer más a mi madre? esa pregunta viene yo sé que eso está en la cabeza de mucha gente y lo va a preguntar pues yo te lo voy a responder ahora debo usar fertilizante alto en fósforo ustedes saben que hay los fabricantes de fertilizantes ponen super bloom super flores super que se yo cuanto y lo que tienen es alto en fósforo hay una fórmula mágica una sustancia fertilizante o polvo que haga florecer las plantas bueno no hay 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 su excepción 98% no hay todo lo que hay es buen cultivo y que es un buen cultivo bueno de darle a la planta la luz que ella quiere darle las temperaturas las temperaturas hacen florecer o no ojo con eso el riego correcto los tipos de suelo y nutrición ya sea fertilización y o manejo del suelo porque los suelos hay que alimentarlo se alimenta el suelo y el suelo alimenta su plan pero muchas de las plantas que se cultivan en macetas o potes los productores no tienen tiempo de jugar con el suelo sino que se le inyecta fertilizantes fertilizantes protección contra plagas y enfermedades y podas esto podemos encontrar alguna cosita más pero esto es básicamente lo que demanda el cultivo de plantas usted le da eso a la planta y ellas florecen ellas florecen ahora siempre aparece algún truquito por ahí algún producto y yo voy a estas son cuando la regla del buen cultivo se rompe cuando hay manera de estimular un poco más las cosas yo voy a hablar de algunos de los casos que se usan a nivel comercial el primer caso es esto todo el mundo yo creo que lo reconoce porque aquí lo que tenemos son amantes de las plantas son bromelias y esto es un producto comercial que las hace florecer ese producto no es otra cosa más que gas etilénico y hay varios productos comerciales que lo contienen cuando se usa el carburo para madurar frutos lo que el carburo libera es gas etilénico lo único que en este producto comercial está en una formulación tú sabes cuánto está aplicando y entre los usos de esto está el madurar plátanos entonces la maduración es está hasta cierto punto regida por la presencia o ausencia de gas etilénico que es uno de los reguladores del crecimiento de las plantas ajá y puedo yo coger una funda y meterle una manzana que se está madurando y meter mi mata de bromelio pues sí sí señor un guineo o una manzana funciona aparte de la industria ornamental esta señora que está aquí la piña que no es más que una bromelia pues los campos de piña pueden manejar a tiempos diferentes con el etreno o con el gas etilénico este fond también se llama estos este producto permite que la cosecha de piña no te florezca todas al mismo tiempo creando un problema entonces ahí tenemos un caso donde hay un líquido mágico o realmente un regulador del crecimiento vegetal que hace florecer las plantas pero la industria lo maneja pero usted lo puede comprar y lo puede aplicar es más la inmaculada vendía en pequeñas dosis para usted hacer florecer su bromelia tenga en cuenta cuando la bromelia florece se muere la mata y echa unos hígitos este es el otro caso el ácido giberelico se usa para hacer florecer las calitas o espatofil y lo que tengo al lado es una publicación porque a mí me gusta muchas veces poner las publicaciones de donde saco el conocimiento simplemente para que usted también la la baje si usted copia el nombre lo lo googlea le aparece eso este es el uso del ácido giberelico y este fond que no es más que otro nombre para el otro producto comercial o gas etilénico y el artículo detalla el uso en la industria lo puedo yo hacer si como no usted tiene su mata de calita y la mata está saludable no tiene problema de raíz no tiene problema de hoja tiene fuerza usted le aplica ácido giberelico GA y al cierto tiempo florece eso se compra como progip mírenlo aquí progip y florel por ejemplo es otro de los de los nombres para la producción comercial de el gas etilénico puedo yo usar carburo si como no al final eso es lo mismo Adolf se le pone adonde en las hojas o en la o en el suelo no eso se hace una fumigación en las hojas lo absorben bien cuando las reglas se rompen fotoperiodismo las plantas utilizan la longitud del día y de la noche para sincronizarse con la época correcta de florecer que es la época correcta bueno usted sabe que cada especie ha evolucionado en un ambiente y tiene que adaptarse al ambiente entonces la planta debe tener maneras de sincronizarse de sincronizarse ok entonces la planta tiene que tener manera de sincronizarse y una de las maneras de medir la época del año medir el tiempo es con la longitud de la noche y el día ustedes saben que eso por ejemplo en ciertas investigaciones marinas con boyas y demás se usa eso mide la longitud del día o de la noche y con eso posicionan a la boya ah mira esto está en tal sitio está en otro lugar dos plantas muy famosas que utiliza y que le usamos el fotoperiodismo para manipular la floración son los crisantemos que están a la izquierda las flores de pascua son flores de pascua en el hemisferio sur florecen cuando florecen en los meses de junio julio que es el el invierno ya porque las estaciones están puestas entonces estos son los casos donde hay manera de manipular o de hacer florecer la planta pero no son muchos repito que el buen cultivo es la solución esto es un mito una trampa mercadológica super bloom y usted ve que dice 12.556 ay pero esto si el fósforo hace florecer a la mata esto es el mágico embuste dicho en buen dominicano embuste no hay una fórmula de fertilizante que haga florecer a ninguna planta es buen cultivo si acaso balanceado pero el fósforo es importantísimo no es lo que hace florecer a la rosa ni a la orquídea ni a las violetas africanas eso es un embuste yo comencé a sospechar eso cuando yo era joven yo estoy de los nueve años cultivando plantas orquídea de los diez y yo notaba que los libros que yo leía para aficionados hablaban de eso pero cuando yo comencé a leer los libros de los profesionales escritos para los productores nunca mencionaban el fósforo como como la manera de hacer florecer las plantas al contrario era manipulación de nitrógeno poco nitrógeno más nitrógeno eran otras cosas y bueno no puse la publicación pero yo tengo una publicación de estudio de cuatro años para desembarazarse de la duda cuatro años de estudio donde un fertilizante acto en fósforo y otro balanceado no significó diferencia en la floración esto es un cuento no caiga no caiga se necesita el fósforo claro que sí pero con cinco por ciento de fósforo de las mejores por ejemplo fórmulas desarrolladas por orquídeas usted ve que ya le han bajado el fósforo porque es un embuste casualmente el fósforo es el elemento más caro de fertilizante yo quiero un estudio de caso con la trinitaria si yo lo preguntara yo estoy seguro que ustedes me dirían que la trinitaria aquí florece todo el año pero que tiene unos meses picos que pueden ir dependiendo del año de diciembre a marzo abril o mayo donde la trinitaria se ponen escandalosamente florecidas donde es bueno es una belleza indiscutiblemente pero yo he estado en sitios donde están así todo el año son sitios secos noches un poco más frescas y viento yo no sé por qué motivo no está muy claro tiene que ver seguramente con la producción del del regulador de crecimiento el que la rama de trinitaria se mueva la hace florecer está probado ya que que o me hace florecer también la alimentaria bueno la poda aquí se hablaba del día de la candelaria me parece a mí muy temprano que tú le quita muchas flores el 2 de febrero para podar eso era una fecha tradicional yo pienso que la poda indiscutiblemente la poda antes del verano pero hay más hay más fíjate si la trinitaria lo que le gusta florecer es seco viento fresco suelo ligeramente ácido y que el hierro esté disponible la tierra roja el barro colorado los suelos lateríticos son ricos en hierro pero no siempre está disponible entonces qué época del año coincide con que es seco un poco más fresco y hay unos vientos de diciembre acuérdense que hablamos de los vientos de cuaresma el fresquito se detiene la lluvia o se supone que sea la parte sur de la isla la región el momento de sequía entonces no es una vez tú sabes esos datos no te es sorprendente que los meses que coinciden con esos parámetros sean los que están más bonitos de la trinitaria pero hay más aquí tengo una copia del trabajo de que este investigador Timothy Brochard el doctor Timothy Brochard de la Universidad de la Florida uno de los genios y de los grandes investigadores en el área de la Horticultura Ornamental hizo unas pruebas a ver si la fuente de nitrógeno afectaba el crecimiento de las genitarias y qué es esto de la fuente de nitrógeno bueno el nitrógeno puede presentarse como uria amoníacal nitrato y nitrícol entonces él probó las diferentes fuentes y llegó a la conclusión de que cuando hay urea de liberación lenta esas las matas de trinitaria crecen más y florecen más y que eso particularmente se puede aplicar en el verano donde tanto en la florida como aquí son época lluviosa y la floración de las trinitarias disminuye bastante como yo tengo muchos años con ese conocimiento como tenía el vivero yo fui a Ferquido y dije yo quiero que tú me hagas una fórmula así 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 pero yo hablé mucho y esa fórmula me hacía florecer la trinitaria de manera escandalosa pero en la misión de Ferquido es vender yo no hice un contrato de exclusividad yo le dije lo que yo quería mira yo quiero urea de entocrecimiento tanto de nitrógeno tanto de fósforo tanto de potasio en esta forma simplemente llevándome de ese artículo que está ahí fue un éxito es un éxito el artículo es es maravilloso entonces bueno te dice ay Adolfo tú dijiste que esto era buen cultivo si eso es buen cultivo lo fertiliza pero a veces se escapan ahí todas reglas tiene su su excepción y ahí es un caso teme decirle que la forma de aplicación de nitrógeno es importante por ejemplo las orquídeas no quieren saber de las ureas ni de los amoniacales ¿por qué? bueno porque para que la planta lo pueda absorber eso tiene que convertirse en iones y cationes tiene que quien hace ese trabajo son las bacterias del suelo ¿qué suelo hay en una orquídea epífita? en un caramichá en un árbol no hay ninguno entonces la orquídea lo que absorbe directamente nitritos y el abono de orquídea por excelencia que desarrolló la universidad de Michigan eso es lo que hace le pone el nitrógeno a la planta de la manera que ella está acostumbrada siempre ponen un poquito de la urea o de la amoniacal porque alguna bacteria hay que transforma pero no no es un dato curioso esto yo creo que no con todo y hablar ya un buen rato de las flores no la he definido no he dicho que son pero antes vamos a abrir unas unas preguntitas Cecil por favor si tenemos preguntas o si alguien se anima esto es un buen momento trate de preguntarme sobre lo que usted ha oído por favor otras preguntas las dejamos para para otro momento o al final pueden levantar la mano o escribirlas en el chat como prefieran no y si levanta la mano y habla pues más agradable oír la voz están tímidos o hablaste muy claro uno de los dos yo le tengo miedo cuando la gente no hace preguntas tú estás viendo Adolf ¿quién está ahí? Alexandra Pichardo pero Alexandra hola ¿cómo estás? hola Alexandra una viga ¿quién? no hay preguntas continúo por favor si continúa yo no pretendo que esta charla sea muy botánica y a veces tenga que aprender nombres ni qué sé yo cuánto pero pero tampoco ni tanto ni tampoco ¿verdad? hay que hablar que las flores creo que todo el mundo lo sabe es el aparato reproductor en las plantas fanerógamas que son fanerógamas son las plantas que tienen las partes sexuales cubiertas no es tan verdad pero allá y son los órganos de reproducción sexual la función la función de una flor es producir semilla a través de la reproducción sexual bueno yo creo que eso está claro y como órganos sexuales pasa mucho trabajo para lograr su fin ya hablaremos un poquito más esta bella gráfica que parece sacada de un libro de texto de inicial prácticamente lo es nos habla de las partes de la flor hablamos de sexo o sea que tiene que haber un sexo masculino y un sexo femenino la parte femenina de la flor en conjunto recibe el nombre de gineceo palabra interesante porque viene del griego gineceo significa la habitación de las mujeres que en idioma árabe harem el gineceo eso no hay ninguna habitación de ninguna mujer pero el latín botánico el lenguaje biológico no necesariamente se lleva estrictamente del significado de las palabras perdón entonces la parte masculina androseo andros eso del griego sí hombre androseo y como vemos en la foto déjame pasar el cursor el androseo está compuesto por los estambres que tienen un filamento estaminal tienen una antera y tienen unos granitos de esbole en algunas plantas como las esclepia dacia y la orquídea el polen viene en una masita pero eso es más la la excepción que confirma las de aparte de las partes femeninas y masculinas pues ah la femenina no hablé está el ovario el ovario es lo que está destinado a convertirse en el fruto están los óvulos que son los que se van a convertir en la semilla y está una parte normalmente pegajosa viscosa con pelos que es el estigma y un estilo el estigma es donde se recibe el polen y este comienza a crecer sigue el polen germina y crece y baja por por el estilo hasta los óvulos y fertiliza cada óvulo por eso es que en un fruto las semillas portan acervos genéticos diferentes está también órganos que acompañan que son hojas modificadas que son los pétalos y los sépanos esto es esto es esto es biología de naturales de cuarto tan así que tranquilo todo el mundo el receptáculo floral que por ejemplo en el caso del y pedúnculo que en el caso de el cajuil es lo que comemos como fruto es el receptáculo y el pedúnculo floral lo que le llamamos de que la semilla del cajuil es el fruto entonces decir hay el cajuil es la única semilla que fruto que tiene la semilla por fuera es soberano disparate botánicamente soberano disparate así que eso ya lo sabe y si usted se recuerda el conjunto de pétalos forma la corola y los el conjunto de sépalos forma el cáliz bellísimo recuerde no hace tanto que salió del colegio ok este me lo voy a brincar porque si están las partes sexuales esto es una flor hermafrodita tiene los dos sexos pero no todas las flores tienen los dos sexos hay flores de un solo sexo si los sexos están separados en casas diferentes entonces se le llama monóico todos sabemos que la mata del limoncillo hay machos y hay hembra la mata de lechosa las batileras hay machos y hay hembra entonces pero si los dos sexos están separados pero juntos en la misma mata entonces perdón yo estoy dioica es de los dos sexos separados y monóica vi el monóico y me fui por ahí y lo monóico son los dos que pueden coger diferentes formas por ejemplo el cocotero es es una planta que tiene flores machos y flores hembras las flores hembras están al final del racimo y las machas están arriba y hay plantas que tienen flores hermafroditas y flores de un solo sexo ya sea hembra o ya sean machos ¿por qué tanto problema y tanto no sería más fácil que todas fueran hermafroditas? ah eso tiene que ver con que son sexuales y de ahí viene la pregunta ah no no viene todavía esa pregunta siempre me gusta poner lo superlativo lo más pequeño y lo más grande la flor más pequeña son wolfias que son ahí usted ve cada bolita de esa una matica obviamente esa mata tiene la raíz más chiquita la hoja más chiquita y la flor más chiquita un racimo de esas flores cabe en la cabeza de un alfilero y cuál es la flor más grande la flecia arnoldi una flor misteriosa usted no ve la mata es una planta parásita de unos de unas enredaderas crece ahí en Borneo en la parte de Sumatra y son son subterráneas completamente y eso es lo único que sale para florecer y hieden para traer moscas que piensan que es un cuerpo muerto que es oportuno poner los huevos ahí y haciendo eso poliniza la flor miren en la secundaria va a ver que tenemos un estanque y en el estanque está la segunda flor más pequeña esto es lemna microrrisa que la wolfia es una lemnasia estas plantas han cogido mucha importancia porque en permacultura se utilizan para alimentar peces la rafflesia anoldi la flor más grande quizás alguno de ustedes ha dicho pero yo he oído de una flor todavía más grande que eso bueno lo que pasa es que la arnoldia es una flor y el amorfofalus titánico es una inflorescencia ¿cómo? si es una inflorescencia ya te dijimos que puede haber dos sexos de flores diferentes en la misma mata o en la misma inflorescencia y las machos están aquí arriba y las hembras están aquí abajo y es otra planta misteriosa tiene un tubérculo bota las hojas y es familia le parece un anturio usted pegó le parece una calita pegó es familia aria arasa de los filodendros también anturio filodendros calitas o malonema difenbachia todo eso es la familia arasa y como usted ve el guardia no es que sea muy grande pero usted nota que eso sobrepasa los siete pies cuando florece un evento la gente hace fila para ir a verla principalmente en los jardines botánicos de los países desarrollados y también es de del sureste de asia hay sumatra borneo java y hay varias muchas especies pero amorfofalus titanum es la más grande no tiene hojas tampoco si tiene hojas yo tuve un amorfofalo una vez en el botánico le decían la palma tigre la hoja parece una palma y tiene muchas manchas pero botan las hojas antes de florecer y tienen un tubérculo abajo si también esto a mí me parece maravilloso no es un descubrimiento que tiene tantos años cuando las flores colaboran con el sonario del miciélago esa flor rara que se ve ahí una macravia venia es una planta endémica cubana tiene usted ve esas hojas así como en forma de bote y cóncavas pues esa forma es para rebotar el sonar o ecocolación del murciélago déjame explicar una cosa los murciélagos no son cien vamos a decir eso eso es lo primero al contrario es muy difícil pero en la oscuridad de la noche para ellos navegar ellos inventaron millones de años el sonar ¿verdad? todos estamos familiarizados con el sonar no el radar el sonar el sonar es lo que usan los submarinos los submarinos están a la escucha de los otros de los ruidos y tienen un sonar donde utilizan el rebote de la onda sonora para conocer que hay alrededor pues los murciélagos inventaron eso hace mucho entonces esta flor la magravia evenia ha desarrollado mecanismos para ayudar al murciélago que la encuentre y no solamente las hojas sino que aquí abajo ¿eh? esa parte tan curiosa también tiene una forma que la hace opaca al sonar o sea rebota y el murciélago la ve rápidamente a mí me parece maravilloso y si a alguien se le ocurrió preguntar ¿y eso está en Cuba? ¿está aquí? bueno ya yo te dije que era endémico pero aquí hay cuatro magravia tienen incluyendo una endémica magravia dominjeis y no sé si las otras lo son pero el dominjeis fue Urban y Ekman que la descubrieron y ha puesto moriqueta contra euro que es endémica y hay cuatro en el país hacen eso bueno nadie sabe no lo sabemos no se ha investigado es como le digo todavía tenemos en el nivel de la flora nuestra muchas cosas por investigar entonces déjenme decirle que los murciélagos a pesar de que Drácula le dieron mala fama en Muta son los grandes polinizadores y los grandes sembradores de los bosques entonces que esta planta atraiga a los murciélagos polinizándola y ofreciéndole una recompensa y una ayuda para ubicación a mí me parece absolutamente maravilloso esto se descubrió en Cuba por un equipo de científicos canadienses alemanes y británicos y creo que hace cinco o seis años nada más y inmediatamente se comenzó a monitorear el mundo vegetal y se han encontrado más mire ahí otra otra vista y de la han encontrado más plantas esta nepenthes que mucha gente dirá pero es una planta carnívora si es una planta carnívora pero esa planta ha diversificado sus fuentes alimenticias y atrae a un pequeño murciélago de asiático a que duerma ahí es uno de los murciélagos solitarios que no vive en grandes colonias sino que es solitario entonces él ubica esta flor y se mete ahí como si fuera una cunita una camita un saco de dormir por supuesto los murciélagos comen una cantidad enorme de insectos en la noche y ¿qué pasa? el murciélago defeca y ¿qué hace la planta? aprovecha ese nitrógeno ya se estudió y el 38% del nitrógeno que posee una de estas plantas viene de las heces fecales de los murciélagos y ella también tiene sistemas para hacerse visible en el sonar si usted no está sorprendido por estas cosas bueno pues no sé que lo sorprenderá honestamente yo pienso que estos son cosas geniales maravillosas mira esta otra flor la aristoloquia salvadorense pero las aristoloquias nos guardan una sorpresa la aristoloquia es un grupo es una familia aristolopiácea de liana de vejujo para decirlo en buen dominicano de vejujo palabra taína que compartimos con el caribe de vejujos y en República Dominicana el doctor Marión Luis Marión Heredia comenzó a notar cuando salía al monte que comenzó a estudiarla inclusive describió dos especies nuevas y el adiós Fernández conoció estas flores y decidió hacer un libro de ellas digo si usted quiere una flor rara mirela ahí y ¿sabe qué? esas flores asesinas esa flor tiene este este opérculo aquí este esta esta bolsa que está vacía y que está llena de pelo y que los órganos sexuales están al final y el insecto es llamado por esto es como una ventana transparente todo esto yo lo viví lo vi con el doctor Marión que vivía enseñándomelo y las cultivaba las matas pero esta no la conoció él eso ahí da el sol y él decía que era un faro que quizás servía para atraer algún insecto que se guiaba por la luz una teoría sumamente interesante que la flor tiene y hay otras flores que si lo tienen que tienen un tejido un órgano para reflectar o reflejar o filtrar la luz y atraer al insecto que la poleniza bien ese insecto entra fíjense en mi cursor esto lo llamó por aquí que le entra y estos pelos tienen la función de que no entre quien no debe pero en dicen si usted disecta esta flor cógela con una navaja y con mucho cuidado la parte en dos usted notará que esto esa garganta está llena de pelos pelos rígidos apuntando hacia adentro la flor el insecto que entra y no poleniza la flor muere de efectivamente cuando el doctor Marión abría esto por la mitad encontrábamos cadáveres de mosquitas y otros insectos este es el trabajo de labio donde se describen tres especies nuevas yo se las voy a presentar quiero hacer énfasis en tres puntos primero la necesidad de conservación y al público tres son doce ojo son doce especies nuevas de aritoloquia primera cosa no podemos seguir acabando los montes los bosques pues no sabemos lo que hay las aristologías de china son parte de la medicina tradicional china y las nuestras sirven para algo no sabemos curarían algo no sabemos tendrían tendrían alguna sustancia de utilidad no sabemos y menos vamos a saber si las cortamos y las destruimos antes de que haya la oportunidad de poderlas estudiar entonces esto déjame ver yo le puse el nombre por ahí estas son de la especie que él está describiendo las tres son esta a diastola en el estudio se hizo se corrigió alguna de las cosas de marión porque parece que se hacen híbridos naturales y eso dificulta el diagnóstico note un patrón de tejido como más transparente note los pelos note una entrada un conducto y una bolsa no me acuerdo del nombre que pudiera recibir eso el receptáculo el ovario está aquí atrás y si no polinizate no sales porque cuando se poliniza esos pelos que son turgentes y apuntando hacia adentro dejan entrar pero no dejan salir es como si estas sierras que el diente tiene una dirección o sentido usted a favor de eso lo pasa sin problema pero en contra no los pinchagomas se llaman bueno entonces el se poliniza y la flor comienza un proceso de marchitez a marchitarse o senescencia si tú quieres la palabra tú usas lo botánico y comienza por los pelos entonces el pelo puede salir ¿qué pasa? que cuando tú sales el insecto sale sale cargado de polen polinizó o sea puso polen y se lleva polen y entra la otra y sigue pero esto es un balance muy fino tú no puedes matar demasiados polinizadores porque te quedaste sin ellos el adió honradamente o sea con 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 el debido honor que Marión el doctor Luis Marión Heredia merecía en paz descanso nombró una de las especies nuevas marioniana marioniana y esa es la aristoloquia marioniana aquí está la bonetiana en honor a Roberto bonetti y la compañía que le ha pagado estudios y libros a a eladio fernández qué pena que él está para Valle Nuevo me cedió esta foto me las envió pero yo quería un mensaje de él pero no 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 lo pudimos yo quería un mensaje de audio que hablara sobre la experiencia del estudio de de esto y cómo él llegó ahí cómo descubrió y lo que falta por estudiar realmente como la contraparte eladio sabe sale como primer autor pero la contraparte es de la universidad de Harvard y están haciendo los estudios genéticos y filogénicos de ADN o sea que con certeza lo que estamos trabajando ahora hay otra pregunta vamos a cambiar para qué necesitan la planta sexo si serán de pedazo si te la reproducción asexual o vegetativa para qué el sexo esa respuesta viene dada en un libro sumamente divertido de leer escrito por un biólogo y es un libro técnicamente correcto y en inglés se llama ¿por qué el sexo es divertido? pero en español le pusieron un nombre más largo y dice todo lo que usted quería saber acerca del sexo pero temía preguntar poco más o menos así no tuve tiempo de buscarlo en mi biblioteca yo tengo uno en español y Yard Diamond que se hizo muy famoso por un libro que se llama Guns, Germs and Steel o sea gérmene pistola y acero que quiere explicar las desigualdades entre las diferentes culturas del mundo un libro fascinante recibió premio y la National Geographic hizo una serie hizo una serie basada en el libro donde este señor va a Borneo donde él ha estudiado las aves tiene 20 años viajando ahí y él el libro sale de una pregunta que le hizo uno de los líderes políticos ¿por qué la diferencia entre los europeos y nosotros? La diferencia que no tiene otra explicación más que biogeográfica el que no ha leído el libro tiene que leerse los dos el de la todo lo que usted quería saber acerca del sexo y ahí explica que el sexo cumple un papel evolutivo el sexo es la razón de que haya diversidad en la población de una especie porque si yo soy de una manera y tú eres de otra y tenemos una cría la cría puede salir a tu manera a la mía pero puede ser una combinación o sea crea diversidad genética o favorece no crea favorece la biodiversidad genética y entonces la evolución trabaja con esto la evolución trabaja imagínense el COVID que llegó hay gente que le dio y sobrevivió imagínense que la respuesta que sea o usted sobrevive o usted muere si sobrevivió eso se lo van a reproducir y los hijos van a llevar esa eso y de repente se va formando una raza cada vez más resistente entonces eso se ha visto por ejemplo en los insectos no es verdad que con insecticida le vamos a ganar la carrera al insecto podemos estar un pasito más para adelante pero los insectos tienen 350 millones de años sobre la tierra no es por nada hay moscas que sobreviven la dosis que mataría 150 veces la dosis que mataría un hombre de promedio de 150 libros tú se lo echas a la mosca con DDT y se ríe entonces cuando aparecen dosis y se comienzan a reproducir se crean una población de mosca resistente al DDT como ya la hay entonces esa es la razón de que la planta se tome todo el problema para lograr vectores que favorezcan el intercambio miren hay flores hermafroditas que lo que madura primero son son el gineseo o sea el estigma madura primero y las anteras están verdes y después entonces madura una cosa y no la otra con la idea de que haya un intercambio cruzado entre individuos de la misma especie uno de los temas para mí más interesantes es que le ofrece las flores a los agentes o vectores tú lo buscas en los libros los biólogos tienen así vectores pulinizadores bueno lo que más conocemos son las recompensas pero hay también engaños y hay asesinatos yo acabo de decirlo y de ilustrar con un ejemplo criollo bueno criollo y de la familia no nos vamos a echar más culpa de la que tenemos esas matas asesinan insectos dominicanos pero las que están en China igual y las que están en Brasil también ofrecen recompensas engaños o asesinatos cuando es y estamos hablando de vectores biológicos porque puede haber el viento el agua son vectores abióticos y pongo una foto de una orquídea una coriante especiosa ¿por qué esa flor? bueno esa flor ofrece un atrayente a unas abejas a unos abejorros una bebesita grande pero después las hace caer en un en este este labio y ustedes ven eso estoy poniendo eso son una glándula ahí sale y esto está mojado y lleno de agua y la abeja mojada que la lleva ahí la hace resbalar no puede despegar tiene que caminar y salir por un pasadizo que la lleva a recoger poli si no se cae o sea si no logra salir de 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 la humedad y se murió ahí se muere entonces ella hace eso y me parece tan curioso y como flores es extraordinariamente rara las orquídeas tienen esas cosas y que ofrecen a los vectores las flores como recompensa néctar y polen eso eso lo sabe todo el mundo pero aceites esenciales o productos químicos para el apareo si tanto abejas como mariposas van a buscar aceites esenciales y otras sustancias químicas a las flores para ella preparar en el caso por ejemplo de las mariposas sustancias que son literalmente polvitos del amor miren las mariposas así de linda como usted la ve tienen una vida sexual escandalosa escandalosa es la palabra hay acoso violaciones rapto cinturón de castidad y polvitos del amor y polvitos del amor quiere decir un polvo o sea literalmente literalmente el macho rocía con este polvo o sea a la hembra para convencerla de hacer el amor entonces son unos polvitos afrodisíacos mágicos entonces pero como no es de mariposas que estamos hablando esos son y parece ser que hay veces que pensaba que había una pseudo acopulación y lo que hay es macho buscando aceites esenciales para poder conquistar a la hembra calor si los flores de filodendro los cultivadores que querían producir semillas de filodendro sabían hace muchos años que cuando metían el dedo dentro de la flor y estaba en las mañanas y estaba caliente ya la flor estaba madura para ellos colonizarla manualmente y la flor de la aracia mira pude haber puesto una foto pero piensen en un anturio el anturio tiene una parte brillante colorido que se llama espádice y tiene la parte como faliforme larga como un dedito y esa parte si usted la acaricia de arriba abajo usted la logra polinizar las flores masculinas están arriba las femeninas están abajo pero él espádice hay que manualmente el productor requiere la mayor cantidad de semillas lo hacía y sabía que cuando estaba caliente la flor estaba madura para ser polinizada y obtener semillas y qué pasó con eso bueno a veces las cosas se saben pero no se han estudiado técnicamente y cuando lo estudiaron notaron primero llamó mucho la atención que una planta pudiera producir calor porque los sistemas térmicos son de los animales y encontraron que es la quema de grasa de lípido lo que hace genera el calor todavía más sorprendente eso revolucionó al mundo o desde la fisiología pero mira una planta puede hacer esto y la pregunta es cuántas cosas más en las plantas que no sabemos o los hongos son unos es un reino extraordinario grandes amigos y grandes enemigos y ya la última yo lo la la mostré con la nepentis ¿verdad? del murciélago que se mete en ese saquito de dormir me parece tan simpático la idea de que la flor logra atraer al murciélago en base a que el sonar funcione bien con la me parece ver al murciélago yo me lo imagino introduciéndose ahí adentro para currucarse y pasar el día y defecar y alimentar la planta el engaño bueno aquí puso una orquídea dominicana la tolumnia de Nkeni no está ahora todavía muy claro si realmente está buscando aceite esencial o el macho cree que es la hembra pero hay flores que se hacen pasar por lo que no son y usted pensaba que eso era una mala gente hasta en las flores ¿qué cosa? el asesinato ustedes saben que los lirios de agua los water lily ninfea que son plantas bastante primitivas por cierto asesinan a muchas abejas mire esa que está ahí no está viva fíjense que es un cuerpo pues miren lo que pasa estas plantas cogen y producen polen primero una gran cantidad de polen que atraen a a una gran cantidad de abejas como los girasoles siempre que usted ve un girasol va a haber una abeja u otro polenizador ahí es muy difícil ver o estar un rato mirando una flor de girasoles que no ve o así mismo con con las ninfeas vienen las abejas se llenan de polen y vuelven porque acuérdense que las abejas se comunican por danza fijan posiciones usando el sol ella vuelve pero cuando volvieron al otro día a buscar más comida ahora ese receptáculo que está ahí está lleno de líquido y la abeja llega con confianza y se zambulle con las hojas a la mojada no vuelve a despegar pero ese polen que tenía pegado sale flotando y llega a los estigmas que ya están maduros la parte femenina que recibe el polo ya están maduros y le llega le llega ahí y es es un balance muy delicado el balance entre presa y y predator y entre y asesinato de polenizadores es un balance delicado hay algunas que llegan a salir pero esto es feo una cosa tan linda como como los nenúfares polenizan de esa manera increíble increíble hay veces que la relación polenizador flor se vuelve muy estrecha es un fenómeno yo lo estoy diciendo es una relación muy estrecha una relación sentimental pero los biólogos le llaman coevolución el señor charles darwin que es el que está en la foto en su viaje del beagle alrededor del mundo el voto de su majestad el beagle llegó a la isla de madagascar que está ahí y en el cuadrito rojo frente a las costas de África y encontró que había una orquídea que tenía un nectario de 12 pulgadas ese que está ahí estoy estoy señalando el nectario encontró un angraecum sesquipedale que significa polón de 12 pulgadas y dijo darwin que ah no 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 aquí tiene que haber una mariposa nocturna eso huele de noche flor blanca el polón todo eso da polilla aquí tiene que haber una mariposa nocturna o polilla con una espiritromba o probosis que es yo no sé si usted se pone a observar las mariposas libando las flores usted notará que ellas tienen una cosita enrollada y que es la espiritromba por eso espiritromba o probosis que desenrolla hurga en la flor chupa el néctar y vuelve y enrolla quédese tranquilito que el espectáculo es interesante ver a las mariposas haciendo eso hay algunas que te van a permitir hacerlo particularmente si tú estás quieto frente a la flor y ella viene si ella está en la flor y tú te acercas hay problema pero tú te quedas ahí y espera que lleguen y tú lo vas a ver para mí es todo un espectáculo todo un espectáculo si pudiera hiciera un video de eso entonces él conociendo todos esos datos dijo bueno se rieron de dar pero este hombre cree que hay mariposa polilla elefantes que vuelan pues bien 30 años después se descubrió mírala ahí mira mira la probosis ese es el exacto pan morgani predicta esa polilla en la que poleniza al angraeco sesquipidale eso es evidentemente a veces la la coevolución produce caminos que se sin salida porque si usted elimina o el o la orquídea o la polilla usted eliminaba los dos porque uno depende del otro ya muchas especies están buscando y se ha averiguado hay más de una especie en una de las tesis que se hizo sobre la cubanola 2000 esa planta endémica tan bella y que debería estar en todos los jardines que no es venenosa que no es alucinogénica o alucinógena no es alucinógena no es venenosa tiene tiene varios polinizadores y aquí otra foto de lo mismo y una el señor Darwin uno de los hombres más geniales que la humanidad ha dado más de la exacto pan ahí se ve mejor yo creo que eso debe ser montaje ojo le estoy dando para donde no es no dupliqué las cosas eso ahora sí mira eso le decimos angelito es una orquídea criolla bueno lo de angelito viene porque ahí parecería que hay unas alitas y una cabecita de un ángel interesante que oímos el comentario los otros días de que alguien oyó el gilguero cantar en la bruma y dijo yo iba a los ángeles cantando creo que fue entonces fuiste tú Cecil que me hizo ese comentario no no fuiste tú interesantísimo eso bueno qué ofrece esta orquídea nativa y endémica o sea ella engaña todo ese grupo tiene polinización por engaño noten por favor estos cachitos que les voy a mostrar esos cachitos de ahí esta bellísima también endémica columnia guianensis aunque diga guianensis es dominicana los nombres científicos no siempre están correctos geográficamente es más yo te diría que muchas veces aquí hay una mata que le decimos verbena y se llama esta quitarfeta amicenis pues lo encontraron en Jamaica la palma real de aquí lleva el nombre borinquena mira otra y otra a esta no esto todo esto que hemos visto lo único que hace es imitar este género de malpigia que ofrece tiene tú ves ahí donde está el cursor esas son glándulas que producen el aceite que es la recompensa de la gente polinizadora y esto tú ves que se parece todo cultivador de orquídea ha sufrido el engaño de ver esta cosa los estigmafilum y pensar que era un angelito o una columna y salir huyendo para oh 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 mira ven el parecido ven el parecido y ven que tiene aquí esta protuberancia o callo que se corresponde a esto y es un engaño es un engaño la orquídea no ofrece nada el estigmafilum sí esta la famosa tolumnia enequeni hasta ahora y hasta que se pueda comprobar mejor engaña al macho de una abeja haciéndole pensar que ella es la hembra y logra su polarización por pseudo corporación mire la matica esa era mía lamentablemente pasó a mejor vida con una bromelia al lado mire la que de verdad parece fácilmente podemos pensar en una en una abejita por ahí hasta la pata peluda fácil dos vistas de lo mismo y esta es una de las orquídeas europeas también de polinización por pseudo populación para que nos sintamos mal que no solamente son las dominicanas que engañan también las europeas hacen su fechoría ahí engañando vamos a dejarlo hasta aquí son guay van a ser las 10 y la gente se va a comenzar a ir preguntas por favor no hay preguntas estamos como tímidos hoy no veo si no hay preguntas yo yo lo doy por sentado y espero que le haya gustado me despido tengo que levantar mañana a las 4 de la mañana todavía me falta recoger cosas o sea que yo no tengo mucho pero para me echarme no pero si hay preguntas las voy a contestar vamos a ver vamos a ver si alguien quiere decir algo que es raro que nadie ha preguntado sobre la floración y todo o como sobre la floración hay abierto bueno tenemos tres agentes no nos han ido buenas noches buenas noches ¿quién tenemos? Altagracia Cabrera hola Altagracia hola Altagracia yo la verdad que me he sentido plenamente agradecida por esta charla yo no iba a hablar ay que bueno si porque yo soy del campo y tengo campo entonces me llama mucho la atención la de la polinización de los angelitos como le decimos porque donde yo donde nosotros tenemos el el campito como le decimos eso es una producción amplísima de los angelitos hay cítricos y buenos bueno ya la parte de cítrico ha mermado porque teníamos toronja y parece que ese la enfermedad si la enfermedad acabó con eso pero tenemos limones menos que la toronja pero tenemos limones pues mi agradecimiento es que ahora yo me lo voy a cuidar más y me voy a fijar como ellos se se polinizan porque es amplio están en los limones están en toda la planta si si hay una orquídea que yo pudiera llamar invasiva y que por lo menos en una época yo se veía silvestre en el botánico y zonas aledañas es la tolumnia variegata ok eh angelitos angelitos en los bosques del este tenemos aristoloquias si si claro que si si en los bosques del este hay aristoloquias prácticamente en Samaná han aparecido especies nuevas en Haití no es una planta de mucha altura no es una planta por debajo de los 500 metros yo diría que están y habitan bosques virgenes y a veces zonas perturbadas a los angelitos parece que le gustan mucho también los igueros verdad ay si si yo he visto igueros llenos de angelitos así silvestres bello una una cosa maravillosa Adolfo tú tienes un filtro yo no sé si alguien te lo puso pero a ti te pusieron unas cejas ahí tú te ves no sé no no me veo no mira se mueven cuando tú te mueves pero bueno alguien te puso un filtro en unas cejas faldas señores Adolfo no tiene las cejas así bueno si no hay más preguntas yo quiero compartirles las actividades de lo que queda de esta semana y de la semana próxima permítanme compartir perdón perdón entonces vamos a brincar la semana que viene y vamos a seguir con más temas de la vida sorprendente de las flores muy bien yo lo pero estoy estoy un poquito condenado por la pregunta eso le da vida al curso y uno aprende muchísimas cosas me diste el enlace hoy en la tarde yo lo publiqué en el grupo hoy en la tarde y yo no creo que diera tiempo si me pasan el enlace con más tiempo yo lo publico cada día en los grupos que yo llevo ah pues maravilloso te vamos a tomar la palabra bien Alexandra qué gusto verte déjame compartir entonces si el grupo se llama críticos en jardines y tú lo buscas en facebook si yo estoy ahí pero no lo publica nunca publica nada tú me lo tienes que enviar a mí se me pasa se me pasa déjame ver por qué no entonces yo me voy me voy ahora los dejo feliz de verlos bueno yo voy a pedir permiso y me voy que tengo que me van a espantar la gente que no me van a dejar enseñarle las actividades déjeme ah déjame ver las actividades bueno actividades de Baveque sí señor del centro cultural Baveque mañana tenemos arte para relajarte ya eso ya es un poquito una tradición cada 15 días los jueves tenemos arte para relajarte conducido por la profesora Jacqueline Lozaba quien tiene experiencia en arte terapia entonces en esta ocasión ella nos va a poner a jugar con origami a hacer origami para aprender a hacer figuritas que podemos usar para muchas cosas a veces hasta para decorar un arbolito y a la vez que nos relajamos y nos entretenemos eso mañana mándame el enlace que yo tengo lo nieto aquí está bien te lo mando mañana a las siete y media y eso es gratuito como casi todas las actividades del centro cultural para el cine por un el martes que viene hemos elegido una película que tiene una nominación a seis premios Oscar se llama El Juicio de los Siete de Chicago o El Trial of the Chicago Seven está en Netflix y pues queremos verla antes de que pasen los Oscars para formarnos nuestras opiniones sobre la película e ir teniendo nuestros favoritos esto es el martes de la forma en que esto funciona es que nosotros les recomendamos la película ustedes la ven y el martes se unen a nosotros para discutirla y salen opiniones muy muy interesantes de esas discusiones que te hacen apreciar muchísimo más la película el miércoles no tengo el afiche hecho porque no tengo el tema pero vamos a tener un conversatorio con la psicóloga María Elena Asuad María Elena ha colaborado ya como cinco veces con el centro cultural y es una favorita de muchas por su por su dominio de los temas y también por la forma dulce en que expone y ayuda a las personas que lo necesitan entonces miércoles a las siete y media por Zoom libre de costo y ya el jueves tampoco tengo el afiche pero vamos a tener una charla sobre reciclaje un poquito más allá de la charla típica de reciclaje que muchos ya sabemos que el plástico se recicla que el vidrio se recicla que el papel el cartón pero esta persona es un dueño de una empresa que está trabajando para recoger residuos reciclables y él nos va a explicar cuáles plásticos sí cuáles cuáles plásticos no cuáles cartones sí cuáles no vidrios sí vidrios no cuáles o sea nos va a enseñar realmente cuáles cosas sí son reciclables y cómo prepararlas para que sean aptas para el reciclaje entonces creo que va a ser muy interesante eso es el jueves 22 muy apropiado porque es día de la tierra entonces celebrando el día de la tierra vamos a tener esta charla sobre reciclaje con Josué Soto Josué Soto él es propietario de la empresa Recíclame RD entonces señores no tengo más para ustedes por el día de hoy agradecerle su presencia agradecerle a Adolfo ser siempre tan interesante sus charlas y tan ilustrativas y decirles que recuerden que Adolfito se salta la semana que viene pero regresa en dos semanas con más sobre las flores que tengan una bonita noche y gracias a todos los nuevos por estar aquí pueden dejarme su correo si les interesa recibir directamente de nosotros del Centro Cultural las invitaciones muchas gracias gracias Adolfo gracias voy a estar abierto un ratito para que me puedan escribir su correo si así lo desean pero los que vayan a salir pues pueden ir saliendo yo tengo cumpleaños de nietos nos vemos ¿cómo va ese club ya se fue? déjenme ver si alguien ha puesto tengo dos correos alguien más va a escribir para que si no me dicen y puedo ir cerrando la reunión ¡Gracias!